Hoy es nuestra aula virtual, hoy hablaremos sobre una fecha importante que es el 18 de marzo, el día de la expropiación petrolera. Para conocer sobre la expropiación petrolera vamos a retroceder hasta el imperio de Maximiliano de Habsburgo, durante el cual se emitió un decreto en el cual se permitía la explotación del petróleo mexicano con la intervención y aprobación del gobierno, las concesiones petroleras fueron otorgadas a particulares, pero de esas concesiones el pueblo no se veía beneficiado. La explotación y consumo del petróleo en México durante el gobierno de Porfirio Díaz se encontraba en manos de industrias extranjeras, principalmente estadounidenses. La actividad petrolera fue organizada en el Golfo de México en los estados de Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí. Durante más de 30 años de permanencia en México, las compañías extranjeras actuaron con toda libertad para efectuar una explotación irracional de los yacimientos petroleros. Evadían sus responsabilidades fiscales, creando conflictos con la mayor parte de las autoridades gubernamentales. Además, no se apegaron al uso correcto del instrumental científico para perforar los pozos y explotar los recursos, originando así incendios, afectaciones a las propiedades agrícolas y terribles consecuencias ecológicas. Después de que Porfirio Díaz abandonó el gobierno, Francisco y Madero se da cuenta que los extranjeros se quedaban con todas las ganancias del petróleo, así que expide un decreto para establecer un impuesto especial sobre la producción petrolera. Más tarde, en 1915, Venustiano Carranza creó la Comisión Técnica del Petróleo. Tres años después, estableció un impuesto sobre los terrenos petroleros, esto con la finalidad de recuperar un poco de dinero para México y poder controlar la industria. Pero los extranjeros protestaron y las compañías se adueñaron de los terrenos con petróleo. El 21 de septiembre de 1918, el gobierno de Venustiano Carranza elaboró un proyecto de reglamento del artículo 27 constitucional en materia de tierras y petróleo, mismo que fue enviado al Congreso, pero no pudo ser aprobado por los legisladores debido a las divisiones políticas internas, así como de 277 empresas que se ampararon contra los decretos al petróleo. En el Congreso de 1933, el Partido Nacional Revolucionario acordó un programa de actividades para el periodo presidencial de 1934 a 1940. Este plan seccional estableció el propósito de profundizar el papel del Estado en materia de recursos naturales y consolidar la soberanía del país. La legislación mexicana, sustentada en la Constitución de 1917, estableció los elementos jurídicos mediante los cuales la nación es propietaria de los recursos fundamentales, como ríos, mares, lagunas, yacimientos petroleros y la minería. Un ejemplo de estos documentos publicados fue la creación de la ley petrolera, promulgada en 1925, durante la administración de Plutarco Elías Calles. El artículo 27 constitucional establecía que las compañías petroleras debían de renovar y confirmar sus concesiones, pagar más impuestos y sujetarse a las disposiciones legales. Pero los trabajadores de la refinería, cansados de ser explotados y sometidos a condiciones laborales deplorables por las empresas petroleras, realizaron una huelga que permitió el inicio del sindicalismo petrolero, por lo que en 1935 se conformó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana buscaba la negociación de la jornada semanal de 40 horas, el pago de mejores salarios, así como la cobertura por enfermedades y gastos por accidentes de trabajo, entre otros. Por lo tanto, el 28 de mayo de 1937 se realizó una huelga por parte de los trabajadores petroleros, paralizando la industria. Sin embargo, las empresas petroleras se negaron a cumplir las demandas establecidas por el sindicato, por lo que tuvieron que afrontar un juicio. Lázaro Cárdenas, quien en ese momento era presidente, apoyó al Sindicato de Trabajadores Petroleros para exigir mejoras en las condiciones y prestaciones laborales. Además, durante su gobierno se analizaron las empresas, haciendo varias recomendaciones a los dueños. En ellas se incluían las peticiones realizadas por el Sindicato de Trabajadores Petroleros, pero no las cumplieron. Fue por eso que el 18 de marzo de 1938, Lázaro Cárdenas lanza un comunicado decretando la expropiación petrolera. Fue así como se nacionalizó el petróleo. A partir de ese momento, el petróleo de nuestro país ya no iba a ser manejado por empresas extranjeras. México ya comenzaría a explotar el petróleo del país. A través del decreto se expropiaron, por causa de utilidad pública, la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, estaciones de distribución y todos los demás bienes, muebles e inmuebles de las compañías extranjeras. En dicho documento se apuntó que la Secretaría de Hacienda pagaría la indemnización correspondiente a las empresas. Pero después de la expropiación petrolera, México contrajo grandes deudas con las compañías petroleras, ya que se les tenía que pagar a manera de compensación a las empresas extranjeras. Por esto fue necesario el apoyo económico de todo el pueblo para subsanar la deuda. Los mexicanos manifestaron solidaridad y entregaron sus posesiones más valiosas para ayudar al país, como cubiertos de plata, joyas, abrigos, zapatos, peinetas, radios, gallinas, colchas, entre otros artículos valiosos. No cabe duda de que existieron grandes problemas de infraestructura. Por ejemplo, el Estado mexicano careció de medios de transporte para distribuir los productos en el territorio nacional, ni tampoco era propietario de barcos para exportar el petróleo a otros sitios del mundo. A ello se agregó la escasez de técnicos y de especialistas industriales en esta rama, ya que la gran mayoría eran nacidos en el extranjero y habían sido contratados como empleados de confianza, por lo que abandonaron sus puestos al consumarse la expropiación. Meses después, derivado de la expropiación, el 7 de julio de 1938 se fundó la empresa de petróleos mexicanos, por sus siglas conocida como Pemex. La empresa comenzó a crecer y exportar millones de barriles. Construyeron nuevas refinerías y se descubrieron nuevos pozos petroleros. En 1992, México se ubicó como el segundo productor mundial de petróleo, gracias al descubrimiento de la llamada Faja de Oro, al norte de Veracruz. La expropiación petrolera de México fue un acto por medio del cual se nacionalizó toda la industria petrolera del país. Espero que te haya servido mucho este vídeo y ahora ya conozcas la historia de este día conmemorativo, el 18 de marzo. Además, no olvides suscribirte al canal y compartirlo. Gracias.